Así que a nosotros no nos va a temblar el pulso de ser firmes y fuertes en esta decisión. El Barcelona Sporting Club ejercerá el derecho de admisión al Estadio Monumental Banco Pichincha de su propiedad, por lo que se prohibirá e impedirá en forma indefinida el ingreso de los integrantes de la Barra Sur Oscura a cualquier localidad del Estadio Monumental Banco Pichincha, así como se prohíbe el ingreso de cualquier clase de instrumento que usualmente utilizaban las barras organizadas a la General Sur del Estadio Monumental. Únicamente se permitirá el ingreso a la General Sur del Estadio Monumental a familias enteras, entendiéndose como tal padres, madres e hijos menores de edad, así como personas de la tercera edad.